Una antigua leyenda ha despertado. Los chaneques son criaturas de la noche, guardianes de la naturaleza. Durante años se ocultaron manteniendo el equilibrio entre el hombre y la tierra. Hasta que un día el hombre rompió el pacto. ¿Ustedes son los que vienen desde Puebla? Nando y Leo San Juan, cazadores de espectros y monstruos. ¡Al ataque! Estoy bien, estoy bien. ¿Y si me ayudan a buscar a mi papá? No es el único que ha desaparecido. Se lo llevaron los chaneques. Si antes hubo paz con los chaneques, algo debió ponerlos en nuestra contra. ¿Podrá Leo San Juan sobrevivir a la más escalofriante leyenda? Y enfrentarla sola. Vamos a volar esas veces al mil pedazos. ¡Vamos! Necesito tu ayuda. No es a mí a quien necesitas. Leo San Juan. ¡Oh, poderoso de esta triboca! ¡Pido tu ayuda y tu protección! ¡Dios mío! La paz será restaurada entre hombres y chaneques y regresará a la armonía. La leyenda de los chaneques. La leyenda de los chaneques. La leyenda de los chaneques y regresar a la aportación. ¡Vamos! Gracias por ver el video.